Hola, mi nombre es Karen Perra Yo soy artista, soy artista de esos que hacen esculturas, no de los que cantan ni bailan Soy un artista porque hago esculturas como las que pueden ver el día de hoy Trabajo con piezas de rompecabezas, todos conocemos los rompecabezas Bueno, pues yo decidí utilizar este material, pero me porté mal y los deshice Entonces, en vez de que se fueran a la basura, decidí hacer esculturas Hice estas que pueden ver aquí Y como se pueden dar cuenta también, están pintadas con lápiz En realidad el lápiz es un mineral que se llama grafito Y nosotros lo conocemos como una barrita Pero en otras formas también puede ser una especie de atole gris oscuro Que podemos aplicar como si fuera pintura Y así lo puse sobre las esculturas Estas esculturas son como jarroncitos, como vasos Pero en realidad es la misma forma que tiene el grafito Cuando lo vemos a través de un microscopio Esta otra pieza, que está aquí, es una instalación Una instalación, cuando hablamos de arte Es algo que tú haces para un espacio específico Esta instalación se llama polución Ustedes cuando visiten el museo pueden caminar abajo de ella Y pueden ver cómo se mueven los círculos que están colgando Porque están pintados con aerosol dorado Las piezas que están aquí, los cuadros que ven de color negro También están hechas con piezas de rompecabezas Utilizo muchas piezas de rompecabezas Muchas, muchas, muchas Más de las que ustedes se pueden imaginar Están pintadas todas con un spray especial dorado Que ayuda a que el color sea tan brillante Y también estas imágenes que ven Aunque ustedes no lo crean Son las partículas más chiquititas del metal Del oro, del cobre y de la plata O de aquel metal que se llama níquel Del que están hechas las monedas que todos utilizamos Entonces, hagan de cuenta que al ver un cuadro de estos Ustedes están viendo una moneda en el microscopio Espero que les guste mi trabajo Y que cuando lleguen a casa Vean sus rompecabezas y encuentren una forma distinta de armarlos